Sí, ya estamos creo que más que preparados para este inicio de torneo. Hemos hecho una gran pretemporada junto a mis compañeros. Pues esperamos hacerlo de buena forma. Hemos preparado el partido para poder salir a buscarlo, salir a ganar. ¿Le pido en lo que quiere el técnico Mauricio Tati? Sí, lo táctico es muy básico. Con él le hemos trabajado mucho en ese aspecto. Creo que ya está muy bien fundamentada la idea que él quiere. Es cuestión de tiempo para que terminemos de adaptarnos. Y poder consolidarla dentro de la cancha. ¿Te toca debutar de visita en una cancha complicada por el clima, por el entorno y por todo lo que representa el otro equipo? Sí, sí. La verdad es que lo difícil creo que va a ser más el clima. Porque nosotros somos un gran grupo de jugadores, somos un gran plantel. Creo que para nadie es un secreto. A pesar de que ellos se han armado bien, seguramente van a tratar de pelear y buscar puntos dentro y fuera de su cancha. Pero nosotros vamos a tratar de afirmarnos, de que la gente sepa que Antigua es un gran club, una gran institución. Y pues vamos a tratar de plasmarlo desde la primera jornada. ¿Toca un torneo con un calendario de inicio apretadísimo? Sí, sí. Yo creo que se viene la liga, la copa, los partidos para la disputa ir a completar. Y bueno, como te decía, es un plantel amplio. Y pues la idea, profe, queremos plasmarla y seguramente va a ser así lo más pronto posible con toda esa guía de partidos.